Pa' serte sincero, eh Ya tomé la decisión Baby, yo no quiero, eh Interpretame a tu video Aquela que se va, no vuelve Tú no tuviste esa visión A mí ya me cura la vela Yo ya no vuelvo a tu visión Yo no quiero más contigo Una vez te vas, te olvido Yo ya no quiero más verte hablar de más De lo que nos da, sigue tu camino Y yo no quiero nada contigo Una vez te vas, te olvido Yo ya no quiero más verte hablar de más De lo que nos da, sigue tu camino Pronto te dirán que ando con otra nena Ella cura todo lo que tú envenenas Yo soy malo, ella no quiere ser buena Me ve como el diablo, ignorando que ella es quien me quema ¿Cuál es el problema? Tienes doble cara, por eso te dejo de propina como una moneda ¿Cuál es tu problema? No me gusta la mentira de tus versos y por eso tengo nuevo tema No hace falta que la llame, ella me quiere ver Donde malgaste la noche no quiere saber Juega sucio porque sabe que no va a perder Eres una jugadora que no acepta los juegos de tres Intenté saltar de flor en flor y me apegué al olor de su flor Un abrazo domizándome sin querer ¿Cómo poder negar que me enrede su red? Si cada vez que me ves se la pasa provocándome Pa' serte sincero, eh Ya tomé la decisión Baby yo no quiero, eh Interpretame a tu video A ti la que se va no vuelve Tú no tuviste esa visión A mí ya me cura la vela Yo ya no vuelvo a tu visión Yo no quiero más contigo Una vez te vas te olvido Yo ya no quiero más verte hablar de más De lo que nos da sigue tu camino Y yo no quiero nada contigo Una vez te vas te olvido Yo ya no quiero más verte hablar de más De lo que nos da sigue tu camino Tu amiga te dijo que me vio con otra Entrando en un party en una habitación Tu hermana me dijo cuando estaba en notar Tenía ganas de caer en la tentación Y te olvida que eres un cero de la izquierda Que lo de nosotros pa' mí ya pasó Yo no tengo tiempo pa' todos tus problemas Con eso que hiciste rompiste el reloj Tienes que bajarle Tú tienes que bajarle Tú tienes que bajarle Dime B.F. L.I.E.P. porque ya no vivo así Ya no están tus falsedades Por eso ya Pa' serte sincero Ya tomé la decisión Baby yo no quiero Interpretame a tu video Aquí la que se va no vuelve Tú no tuviste esa visión A mí ya me cura la huelé Yo ya no vuelvo a tu visión Yo no quiero más contigo Una vez te vas te olvido Yo ya no quiero más verte hablar de más De lo que nos da sigue tu camino Y yo no quiero nada contigo Una vez te vas te olvido Yo ya no quiero más verte hablar de más De lo que nos da sigue tu camino